Gracias, Enrique, y también quisiera agradecerle a la UDG, invitarme nuevamente a este foro, y desde luego a Mario Vargas Llosa, el organizarlo y acompañarnos. Estando de acuerdo con Álvaro de que en Estados Unidos, y empezaré por ahí, hay un problema real de la cultura de la cancelación, como se ha dado a llamar ahora, o la corrección política que comenta Álvaro, creo que sí es importante subrayar el impacto que tuvieron los cuatro años de Trump sobre la libertad de expresión en Estados Unidos. Paradójicamente, la ofensiva de Trump contra los medios más liberales, el New York Times, el Washington Post, contra CNN, contra las cadenas tradicionales, no les quitó ingresos o anunciantes, que hubiera podido ser el caso. En México, incluso hace dos años, cuando tuvimos esta reunión, varios comentábamos que la ofensiva del gobierno de López Obrador contra los medios podía contribuir a que estos fueran perdiendo anunciantes, recursos, etcétera. Algo de eso ha sucedido, aunque en algunos casos, ya el doctor Aguilar Camín nos comentará, pero en el caso de Nexos, yo creo que el principal promotor de suscripciones de la revista es el presidente López Obrador, y hay que agradecérselo, la verdad. Pero lo que es cierto en Estados Unidos es que, aunque no haya tenido ese efecto la ofensiva, sí tuvo un efecto intimidatorio en los medios. Es decir, cuatro años de Trump cada semana o todos los días atacando al New York Times, al Washington Post, a CNN, a MSNBC, incluso a veces al Wall Street Journal, una publicación más bien cercana a Trump, desde luego no a Fox News, pues sí tuvo un efecto intimidatorio. Y eso fue sentando bases para que esto se legitimara en otros países. No es que Orban o Erdogan o los polacos necesitaran del visto bueno de Trump para hacer las barbaridades que hacen, pero si además contaban con el visto bueno de Trump y el ejemplo a seguir de Trump, pues mejor todavía. Y yo creo que sí hubo una legitimación por parte de Trump y de Estados Unidos en muchos países de Europa, desde luego, en esos que mencionaba Enrique, particularmente Polonia y Hungría, pero también en América Latina, el caso más evidente es el de Bolsonaro en Brasil, pero también Bukele en El Salvador. Esa legitimación por Estados Unidos, en lugar de que Estados Unidos, a pesar de todas las intervenciones y atropellos que se quieran a lo largo de los últimos 150 años, hayas fungido más bien como un cierto ejemplo de libertad de expresión, con Trump, al contrario, empezó a fungir como ejemplo de cómo se puede atacar a los medios desde la presidencia y sí empezar a intimidarlos, sí empezar a limitar claramente lo que se puede decir, lo que se puede escribir. Y varios periodistas, columnistas importantes en Estados Unidos lo han reconocido ya ahora que ha pasado la pesadilla, o por lo menos ha pasado por unos años. No sabemos si vuelva a suceder. Esto, sin duda, ha legitimado conductas parecidas, como decía yo, en Europa, en América Latina y en México. Seguramente nuestros colegas de la prensa mexicana lo comentarán, pero no tengo la menor duda que el presidente López Obrador se siente de alguna manera cobijado por el hecho de que lo que él hace con los medios todos los días, y en particular los miércoles con la verdad, quién miente, etcétera, que pasen revistas en la prensa del día o de la semana, se siente cobijado por Trump que lo ha hecho exactamente lo mismo, empezó antes que López Obrador, es importante recordarlo, el ejemplo lo puso Trump, no López Obrador, y se siente sin duda cobijado por eso. Cómo lo sienten también en América Latina, lo que comentaba Álvaro, en casos muy concretos. No, digamos, Daniel Ortega o los cubanos, o incluso Maduro, porque estos desde mucho antes ya hacían lo mismo, ahí no hay grandes novedades. Pero, por ejemplo, en El Salvador y en Brasil, no hay la menor duda de que tanto Bukele como Bolsonaro se inspiran en el ejemplo de Trump para limitar no sólo la libertad de expresión en sus países, sino sobre todo la independencia del poder judicial, la independencia de los organismos electorales, la defensa de los derechos humanos, etcétera. Entonces, creo que el tema de la defensa de la libertad de expresión en Estados Unidos y en los países de Europa Occidental se está volviendo un tema central, no sólo por lo que pasa en esos países, que es importantísimo, sino por el efecto de irradiación que tiene en muchos otros. Y los chinos, pues ni se diga, China es el principal ejemplo, pero nunca fue un ejemplo de lo contrario. Es decir, nadie nunca dijo, vamos a disfrutar de la libertad de expresión que ahora tenemos en Ecuador siguiendo el ejemplo chino. Pues eso nunca se le ocurrió a nadie. Pero sí se le ocurrió a mucha gente a lo largo de los últimos 200 años a propósito de Estados Unidos. Y eso cambió profundamente con Trump. Espero que se pueda corregir con Biden, pero no necesariamente, porque algunos de los mecanismos quedaron ya consolidados. Quiero simplemente introducir una pequeña nota muy moderada de optimismo, en el sentido de que, por otro lado, los medios de comunicación, el Washington...